Hola, Micaela. Hola, Ido. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Un poco nerviosa, pero bien. ¿Nerviosa? Un poquito. Y bueno, claro. La tele. La tele. La tele y a contestar y el juego. ¿Con quién viniste, Micaela? Con mi mamá, mi papá y mejor amiga. ¿A dónde? Allá. Ah, ahí están entonces. Micaela, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy licenciada en ciencia política, soy asesora legislativa en el Congreso. ¿De quién? De una diputada. ¿De un partido? ¿De una diputada? Sí, la diputada Stolviser. ¿De Stolviser? Sí. Micaela, elegí por favor. Vamos a necesitar. ¿Y sabía, Margarita, Stolviser que venías? Lo sabía. Me dio el permiso de un día de trabajo, le pedí, así que se lo agradecemos un montón. Importantes montañas y cordilleras del mundo. ¿En qué continente se encuentra cada uno? ¿Si en Asia, en América, en África o en Europa? ¿Asesora legislativa entonces? ¿Se anotó las categorías? Obvio, Asia, América, África o Europa. Importantes montañas y cordilleras del mundo con la familia está preparada, lista. Micaela, Micaela, ya. ¿Monte Fuji? Asia. ¿Correcto? ¿Montañas rocayosas? América. ¿Correcto? ¿Sierra del Tíbet? África. ¿Incorrecto? ¿Asia, volcán Etna? Europa. ¿Correcto? ¿Monte Fitzroy? América. ¿Correcto? ¿Monte Kilimanjaro? África. ¿Correcto? ¿Sierra de la Ventana? América. ¿Correcto? Macalu? Asia. ¿Correcto? ¿Monte Kenia? África. ¿Correcto? ¿Mont Blanc? Europa. ¿Correcto? ¿Monte Everest? Asia. ¿Correcto? ¿Cordillera del Himalaya? Asia. ¿Correcto? ¿Cerro Aconcagua? América. ¿Correcto? ¿Monte Vesubio? África. ¿Correcto? ¿Volcán Miqueno? África. ¿Correcto? ¿Cordillera de los Pirineos? África. ¿Correcto? ¿Volcán Pitón de las Nieves? África. Sí, correcto. ¿Monte del Cáucaso? Europa. ¿Correcto? ¿Monte K2? Asia. ¿Correcto? ¿Cordillera de los Alpes? Europa. ¿Correcto? ¿Monte Gugu? África. ¿Correcto? ¿Volcano Sorno? África. ¿Incorrecto? América. 20, Micaela. 20, 20. Micaela es asesora legislativa. Carlos.